Muchas gracias a todos y a este espacio y a esta vigésima cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Siendo las 9 horas con 15 minutos del día lunes 30 de noviembre del 2020, nos reunimos a efecto de llevar a cabo por esta plataforma digital la vigésima cuarta sesión ordinaria, como ya decía, de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Por lo anterior y para efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Claro que sí, muy buenos días, diputada presidenta, diputadas, diputados, compañeros, compañeros y quienes nos acompañan en medios digitales. Por instrucciones de la diputada presidenta, se procede a pasar lista de asistencia por lo cual pido que al escuchar su nombre, mencione la palabra presente, seguida de su nombre. Si son tan amables, diputada María Gabriela Salido Magos. Gabriela Salido, presente. Gracias. Diputada Paula Adriana Soto Maldonado. Paula Soto, presente. Muchas gracias. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, presente. Informo, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, que la diputada Lilia María Sarmiento Gómez permitió a esta secretaría un informe justificado por el cual no estaría presente en esta sesión o justificante. No se encuentra, está por incorporarse la diputada Marta Soledad Ávila Ventura, el diputado Efraín Morales Sánchez, y se encuentra el de la voz Víctor Hugo Lobo Román. Por lo que, estamos cuatro diputados, por lo que existe el quórum legal. Gracias, diputado. Se abre la sesión. Toda vez que el orden del día de esta sesión ordinaria cuenta con ocho puntos y ha sido distribuido con anterioridad, solicito a la Secretaría dar lectura del mismo, someterlo a consideración y de nueve intervenciones proceder en términos de las reglas para las sesiones a su aprobación en forma económica. Claro, presidenta, se procede a dar lectura del orden del día, punto uno, lista de asistencia y declaración de quórum, dos lecturas, discusión y aprobación del orden del día, tres lecturas, discusión y aprobación del acta de la vigésimo tercera sesión ordinaria, cuatro, consideración de la versión estenográfica de la vigésimo tercera sesión ordinaria, quinto, consideración de la versión estenográfica de la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteban Medina, en el marco de la Glosa, el segundo informe de la Junta de Gobierno, doctora Claudia Ciudad Maupardo, seis, lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la proporción con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México a fin de implementar protocolos para la liberación del espacio público de bienes mostrenco. Siete, asuntos generales, ocho, clausura. Está a consideración de las y los diputados presentes la discusión, en su caso, aprobación del orden del día. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? En no ser así, se procederá a votar el orden del día, para lo cual pregunto si alguna diputada o diputada integrante de la Comisión está en contra de aprobar el orden del día a favor y a favor de indicar su nombre. Al no haber intervenciones, diputada presidenta, queda aprobada el orden del día. Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado. Gracias. Y toda vez que se han desahogado los puntos uno y dos con anterioridad, ya que los puntos tres y cuatro del orden del día se refieren al acto y versión estenográfica de la vigésima segunda sesión ordenada de esta comisión, solicito a la secretaría pueda someter a votación el punto tres y reiterar el punto cuatro, toda vez que a pesar de haber solicitado con anterioridad la versión estenográfica y no ha sido remitida por servicios parlamentarios, por lo que hasta en tanto no tengamos conocimiento de la misma, no podemos tener en consideración solamente el acta de la misma sesión y dispensando su lectura. Sí, muy bien. Presidenta, por instrucciones de la presidencia, está en consideración el acta de la vigésima o tercera sesión ordinaria. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? ¿Alguna diputado? ¿Diputado está por la negativa de aprobar el acta de la vigésima o tercera sesión y retirar el punto número cuatro relativo a la versión estenográfica que no ha sido remitida a esta comisión? Bien. En consecuencia, queda aprobada el acta de la vigésima o tercera sesión ordinaria y por el momento suspendida la consideración de la versión estenográfica de esta misma sesión. ¿Es cuánto, diputada presidente? Gracias, diputado secretario. Si continuamos con el orden del día, por favor. Claro, y el siguiente punto en el orden del día es la consideración de la versión estenográfica de la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteba Medina, en el marco de la glosa del segundo informe de la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum-Parco. Por lo que pregunto a las y los diputados presentes, si alguno de ustedes está en contra de la consideración de la versión estenográfica citada. De no ser el caso, se aprueba la versión estenográfica de la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteba Medina, en el marco de la glosa del segundo informe de la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum-Parco, diputada presidenta. Gracias, diputados. Y continuamos con el siguiente punto, que es el dictamen de la proposición de punto de acuerdo. Claro, sí, sí. El siguiente punto del orden del día es la lectura, análisis y discusión, y en su caso aprobación del dictamen a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México a fin de implementar protocolos para la liberación del espacio público de bienes mostrencos. Ante, diputada, presidente. Gracias, diputado secretario. El dictamen que se somete a consideración responde a una proposición de punto de acuerdo presentada el 27 de octubre del 2020 por la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La propuesta original plantea que para nadie es sorpresa que el secuestro de las calles de los llamados franeleros en la Ciudad de México va en aumento. Quienes cobran por lugares de estacionamiento, los apartan con enseres, con sillas, cuacales, botes, garrafones o cubetas. Quienes llegan a cobrar en algunas zonas hasta 90 pesos por el uso del espacio público bajo el argumento de que le cuidamos el vehículo por tiempo libre. Por lo anterior, se propone el siguiente resolutivo. Primero, por el que este Congreso exhorta respetuosamente al alcance de la demarcación territorial Tlalpa, licenciada Patricia Elena Aceves Pastrana, y al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México, licenciado Omar García Harkus, a implementar protocolos para la liberación del espacio público de paneleros y bienes mostrencos en la demarcación territorial Tlalpa, en especial en la colonia Tlacolígue. Derivado de un análisis y estudio armónico de la propuesta en materia, se propone retomar los criterios que para tal efecto ha establecido en años anteriores el Gobierno Central, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las alcaldías, proponerantemente en el programa Calidad de Vida, a efectos de realizar la recolección de vehículos y bienes mostrencos ubicados en el espacio público que impidan el libre tránsito y el uso correcto de la realidad. Así también es necesario señalar que la existencia de bienes mostrencos olvidados a veces durante meses en el espacio público o bien utilizados por personas que se dedican a apartar lugares de estacionamiento sobre los carriles de circulación vehicular en vía pública ha contribuido a un aumento de inseguridad en la percepción de las personas que viven y transitan en la ciudad, con un aumento de 63.89% en un periodo de siete años, de 2010 a 2017. La conducta que describe el punto de acuerdo en estudios se encuentra sancionada por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México en los artículos 27, 28 y 29 y es así que se propone una modificación al resolutivo planteado para quedar como sigue. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de cada una de las 16 alcaldías para que en coordinación con la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia y de acuerdo a sus facultades, primero, retoman los criterios de liberación de vialidades y el espacio público para el libre tránsito de personas y vehículos en términos de lo considerado en el programa de chartarrización 2019, calidad de vida, respecto del retiro de vehículos en situación de abandono en el espacio público. Segundo, refuerzan acciones estratégicas o protocolos para la liberación del espacio público a través del retiro de bienes mostrencos en las vialidades secundarias y terciarias de las colonias en las que se ha identificado la presencia de cuidadores de vehículos en la vía pública que con su actuar contravengan lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Asimismo, perdón, al mismo tiempo y consecuentemente con la propuesta original, se plantea exhortar a que dichas acciones se realicen particularmente en la colonia Tlalcoligia. Tlalcoligia, perdón, estoy pronunciándola mal. En tal virtud, solicito a la secretaria someter a discusión el dictamen de referencia dispensando su lectura y en caso de no haber intervenciones proceder a su votación nominal. Gracias. Adelante, diputado. ¿Está a discusión el dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México a fin de implementar protocolos para la liberación del espacio público de bienes mostrencos? Por lo que pregunto si alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la voz. Adelante, levanta la mano el diputado Miguel Macedo Escartín. Gracias, diputado López. Con su venia, diputada presidenta, en relación al dictamen que hoy nos ocupa, me permito hacerle una propuesta a nombre de la diputada Marta Ávila y de mí o propio relativo a los resolutivos. En el cuerpo de la propuesta, con punto de acuerdo o motivo de este dictamen, se menciona la problemática que genera las personas que apartan lugares en las calles llamados franeleros, utilizando enseres como sillas, botes, garrafones, etc. Así que la generan los vehículos abandonados, los que muchas veces fomentan que la gente tire basura en ellos o incluso que la inseguridad aumente. En este sentido, proponemos una modificación a la propuesta de dictamen en la parte de los resolutivos. Debe de quedar primero resolutivo como único, con sus apartados A y B, ya que se le están contempladas para la atención de esta problemática a las personas titulares de cada una de las 16 alcaldías, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Respecto del segundo resolutivo, es reiterativo, ya que consideramos que está contemplado en el texto del primero. ¿Es cuánto, Presidenta? Diputada Presidenta, ¿alguna otra diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Diputada Presidenta, no sé si sea preciso o haya lugar a la propuesta del diputado Escartín, ¿cómo la precibe? Tratando de respetar el planteamiento de la diputada proponente, reconociendo que el origen de este punto de acuerdo fue un tema en particular que precisamente recordamos que incluso salió en medios de comunicación, podría sonar ciertamente reiterativo, pero creo que por consideración a los vecinos que hicieron la solicitud, por lo menos debería hacerse referencia a la colonia. Ciertamente, en el resolutivo no hacemos referencia a la alcaldía, particularmente Tlalpa. Solamente hacemos referencia a la colonia. Yo apelaría a que así como en muchos otros casos se ha respetado el espíritu del legislador y del diputado proponente, pues también en este caso respetáramos el origen del problema haciendo referencia a la colonia. Un favor. Sí. Diputada Soto. Bueno. Ajá, o sea, lo que quiero que lea es cuál es la propuesta que está haciendo. Eso es mi solicitud. Perdón, perdón, este, el dictólogo. Adelante. En ese sentido, este, yo les proponía hacer una propuesta de dictamen en la parte de los resolutivos. Debe de quedar el primero resolutivo como único, con sus apartados A y B, ya que en él están contempladas para la atención de esta problemática a las personas titulares de cada una de las 16 alcaldías, así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Respecto del segundo resolutivo, es relativo, ya que consideramos que está contemplado en el texto del primero. Eso es este, diputada Paula. O sea, no tiene la redacción que está proponiendo, diputado. No. Ah. Entonces, diputada Soto, entiendo y le pediría que me corrigiera si estoy equivocada, diputado. Lo que está usted proponiendo es el resolutivo. En el apartado A y B ya están contempladas, ¿no? Las colonias. Es que hay dos apartados, diputado. Hay un A y uno B. De hecho, el resolutivo está conformado por esos dos apartados, A y B. No hay un segundo resolutivo. Perfecto. Gracias, usted. No sé si hay, pero, 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 quedó el primer resolutivo. Y si lo tienes, Gaby, si tienes dos resolutivos. Tienes el primero que incluye los apartados A y B y el segundo resolutivo que habla en lo particular de la colonia de la alcaldía Tlalpan. Son tus dos resolutivos. y tienes el primer resolutivo que tú estás proponiendo está integrado por, pues, ustedes aquí le pusieron este, inciso A e inciso B, ¿no? Lo que propone el diputado Macedo es eliminar el segundo resolutivo, quedarnos únicamente con el primero, con el A y el B. ¿Me expliqué? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Es que como estoy conectada desde mi teléfono, nunca me conecto desde mi teléfono. ¿Sí me oigo? Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Necesito escuchar si estoy leyendo, Pablo, por eso... Ok, gracias. A ver, el primer resolutivo... Ajá, el primer resolutivo que tú, que la comisión está proponiendo es, se exhorta respetuosamente a las personas titulares de cada una de las 16 alcaldías para que en coordinación con la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia y de acuerdo a sus facultades, A, retomen los criterios de liberación de vialidades y del espacio público para el libre tránsito de personas y vehículos en términos de lo considerado en el programa chatarrización 2019 calidad de vida respecto del retiro de vehículos en situación de abandono en el espacio público. Y B, refuercen acciones, estrategias o protocolos para la liberación del espacio público a través del retiro de bienes mostrencos en las vialidades secundarias y terciarias en las colonias en las que se ha identificado la presencia de cuidadores de vehículos en la vía pública que con su actuar contravengan lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Y tienes el segundo resolutivo. Se exhorta lo anterior particularmente en la colonia Tlalcoligia de la Alcaldía Tlalpan. Lo que entiendo está proponiendo el diputado Macedo es que nos quedemos únicamente con el resolutivo primero que se integra del A y B y eliminar o retirar el segundo por considerarlo reiterativo ya que en el B mencionas a los bienes bienes la liberación de las vías de la vía pública y en todas las colonias. ¿Cierto? Si me permiten un comentario. Adelante. Son tres resolutivos. El primero como bien ya se leyó junto al segundo. El segundo solo precisa la colonia y un respetuoso exhorto en la Alcaldía de Tlalpan. El tercero tiene que ver con el tema de los franeleros. No sé efectivamente diputado Maceo porque finalmente aquí si hubiera una posición de votación pues evidentemente se va a quedar trabado. Creo que tenemos que resolver la redacción. Oigan, no. Efectivamente el segundo tal vez no sé si incluimos en el primero el posible exhorto en un punto C porque el tercero finalmente también señala un tema distinto que es el tema bueno, no exacto solamente quedan estos dos. Es que no son solo quedando solo quedando efectivamente el tercero se incluye en el segundo el tema sin desaparecer el segundo se rompe todo el espíritu del tema de los franeleros y de todo el tema del respeto al espacio como no sé diputada salido qué opción tenemos. Yo creo que a ver yo no le vería inconveniente en quitar el segundo resolutivo y solamente adicionar en el primero la última línea del segundo resolutivo que es lo anterior pero particularmente en la colonia a la que hacemos referencia para no dejar a un lado a los vecinos de la colonia diputado Macedo tendría le parece interesante la propuesta yo planteé yo este gracias este diputado Paula que es lo que yo quería comentar yo creo que se quede con el primero ¿no? de los dos resolutivos nada más este no sé si escuchó mi propuesta diputado no, no la escuché bien estoy planteando retomando su propuesta diciendo que se quede el primero y solamente adicionar una línea donde diga que lo anterior particularmente en la colonia la coligia así es y ya con eso quedaría como usted está planteando lo diputado y encontraríamos el punto medio entre las dos no, no se le escuchó diputado Macedo ¿está bien diputado Macedo? sí, está bien está bien este diputado Paula y diputada presidenta entonces si estamos de acuerdo le pediría al diputado secretario lo someta a votación en estos términos totalmente de acuerdo entonces en estos términos quedando uno y agregando esta reglón donde se precisa la colonia quedaría así el resolutivo por lo que si no hubiera alguna otra diputada o diputado en alguna observación a este dictamen con las correcciones que se ha hecho se procede a recoger la votación del dictamen antes referido para lo cual solicito a las si los diputados sirvan manifestar el sentido de su voto se incorpora el diputado Efraín Morales por aquí lo vemos diputado Morales no nos escucha bueno se procede a recoger la votación diputada María Gabriela Lido Magos diputada no se escucha diputada presidenta perdón es que no escuché la última parte porque se me fue esencialmente estamos poniendo ya a consideración el dictamen con las modificaciones que se plantearon y se ajustaron en un solo dictamen con las observaciones del diputado Macedo incluyendo la colonia en particular por lo que estamos poniendo en consideración el dictamen de referencia preguntamos María Gabriela Salido Magos Gabriela Salido a favor gracias diputada Paula Adriana Soto Maldonado Paula Soto en pro gracias diputado Miguel Ángel Macedo Escartín Miguel Macedo a favor gracias se incorporó como mencionábamos el diputado Efraín Morales Sánchez a favor gracias diputado Víctor Hugo Lobo Román de la voz a favor por lo que con cinco votos a favor cero abstenciones y cero votos en contra se aprueba el dictamen de proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la ciudad a fin de implementar protocolos para la liberación del espacio de bienes mostrencos gracias diputado secretario si pudiéramos continuar ya con el último punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es el seguimiento de asuntos generales les preguntaría a los diputados presentes si hay algún asunto general que quieran comentar diputada Paula Soto adelante por favor gracias diputado secretario solamente preguntarle a la presidenta de la comisión en qué momento se encuentra el dictamen de la ley de espacio público toda vez que el diputado Lobo su servidora y la comisión en conjunto presentamos iniciativas se realizó el foro para poder trabajar la dictaminación entonces quisiera yo saber en qué momento se encuentra el dictamen de una ley tan importante diputado gracias gracias diputada nosotros seguimos todavía en la integración del dictamen final en virtud de que estamos recopilando algunas observaciones y comentarios de no solamente de organismos de la sociedad civil sino también de algunos entes gubernamentales que nos permitan enriquecer técnicamente un poco más el mismo en estos campos gracias gracias alguna otra diputado diputado desea comentar algún asunto general no hay más temas en asuntos generales diputada presidente muchas gracias diputado secretario habiendo agotado los asuntos en cartera y siendo las 9 de la mañana con 38 minutos nos damos por terminar los trabajos agradeciendo de antemano a todas y a todos su tiempo y disposición para esta sesión muchísimas gracias y hasta luego hasta luego saludos a todos buenos días gracias de nada diputado Efraín diputado saludos a todos saludos